¡Competencia por 600 puntos! Vamos a ver qué equipo se lleva la victoria de esta noche y de qué equipo sale el tercer nominado. Así recomiendo de que no solamente nos acoguera el taja al tricampeón, la del siglo final. ¡Ya sobrepasó! ¿Entregaste todo en competencia y van liderando por una distancia que tú lograste sacar? Así es, yo nunca me creí la mejor. Simplemente dije que con perseverancia y voluntad se puede. Yo lo estoy haciendo, sé que me falta mucho todavía, pero sí hay algo que tengo, es la actitud de campeón. Vivi, ¿le molesta de que hace y le saque ventaja? No, no me molesta, primera vez que hago la prueba estaba encontrando técnica. ¿Sabes de las excusas de Vivi? Eh, bueno, creo que ya va a comenzar a poner excusas porque va a comenzar a perder. Y si no sabes perder, tu única alternativa son las excusas. Vemos que la distancia es mínima entre los dos equipos. Porque parece que va a cambiar la situación en el equipo rojo. ¡Tres, dos, uno, uno! Los ganadores de esta competencia y de la noche es el equipo rojo. Natalia, ¿cree que le jugó sucio a su equipo? Me molesta la actitud de Natalia que nunca pone de su parte o compite de malas ganas. Y no sé, queríamos, esta era la oportunidad de mandar a Banca a Vivi. Ahora ya no, porque no se va a poder hacer el destierro y simplemente me molesta bastante. ¿Cree que tiene algo que ver con la relación que tiene con Yannick? Poco lo conozco de Yannick, poco he hablado con él, pero se nota que es cobarde, es cobarde. Y de pedirle a su novia o algo así de que juegue sucio, qué mal, ¿no? Qué mal, yo lo veo mal. Y de pedirle a su novia o algo así de que juegue sucio, qué mal, ¿no? Qué mal, yo lo veo mal. Natalia, hay mucha susceptibilidad con su equipo porque se la vio fallar en la prueba en la cual estaban liderando los amarillos. Claro que sí, escuché perfectamente lo que dijo Baby. Baby, creo que muchas veces los competidores dicen las cosas en la cámara y no son capaces de decir las cosas de frente, ¿no? Eso es algo que me molesta. Sí, en un determinado momento me dejé el cáncer con Annalie. Sí, en un determinado momento me dejé el cáncer con Annalie. Sí, en un determinado momento me dejé el cáncer con Annalie. Pero... ¿Qué te dejó de frente, Natalia? Te lo digo. No, pero... Te dejá de dejar a tu novio, te la está lavando el cerebro y nunca nos vas a llegar a una final. A mí nadie me está lavando el cerebro. Tened en cuenta, Baby, yo no competí sola en esa prueba. Yo sé, Natalia. Mira, yo me dejé el cáncer con Tatiana. Me dejé el cáncer ya, pero yo le pongo ganas. Eso que no veo en ti, ¿me entiendes? No le pones ganas. Yo prefiero no hablar de... Yannick le pidió que pierda. No, él nunca me ha pedido eso. Y aunque me lo pidiera... Y si se lo pidiera. No, aunque me lo pidiera, yo no lo haría. Natalia, no sé cuál será tu estrategia, no sé cuál será tu alianza. No le hace nada bien al equipo. Lastimosamente creo que va a tener que haber una reunión interna y si hay que sacarte, te vamos a sacar. Lastimosamente creo que va a tener que haber una reunión interna y si hay que sacarte, te vamos a sacar. Porque no puede seguir perjudicando así al equipo. Me maté en esta prueba, aún sabiendo que el día lunes se viene mi desafío. Quedé muy lastimada por dar la ventaja al equipo. Como para que venga una persona y lo tire todo al tacho. O sea, de qué sirvió mi esfuerzo, de qué sirvió el esfuerzo de Baby, de qué sirvió el esfuerzo de Jorge. Claramente se ve que Natalia nos está jugando sucio. Pero bueno, estoy segura. Todo lo que haces en esta vida con mala intención o con doble intención, al final de cuentas siempre se lo termina pagando. Y bueno, muy decepcionada por la actitud de Natalia. Creo que eso no se hace, no se juega así a un equipo. Sí, en un determinado momento me dejé el cáncer con Annalie.